Disculpe mi atrevimiento Pero le vengo a cantar Unos versos que compuse A una persona especial Nací en Minillas, Jalisco Me refiero a mi papá Creció entre cerros y arroyos Al lado de sus papás No fue a la escuela mi padre Y no se supo rajar Supo triunfar en la vida Para ser padre ejemplar Respeto siempre a sus padres A su esposa supo amar José Ramírez se llama El Señor es mi papá Gracias le doy a mi padre En cada paso que doy En ti siempre estoy pensando Por donde quiera que voy Yo seguiré tus consejos Orgulloso de ti estoy Contento estoy con mis padres Los quiero mucho a los dos Me despido de mi padre Ya le canté su canción Le digo cuánto lo quiero En donde quiera que estoy Los versos que le compuse Salen de mi corazón Que Dios lo deje cien años A darme su bendición A darme su bendición A darme su bendición